la estamos buscando, ya se viene el grupo frontera entonces ustedes hablan durante la canción o reaccionen y después comentan si, como vos quieras, podemos ir pausando y van hablando como analizan como vos digas que dice la gente, a ver a ver que dice la gente chicas yo no se ni sus no yo soy Vicky a Vicky te hablan ahí no, es que ya, creo que ya tengo uno me propuso casamiento ayer yo ya estoy comprometida no te la puedo la quieren mucho a Vicky en el chat si, desde que aparecí, hay uno que me recuerda todo el tiempo que vivan los acuarios, digamos, porque yo llegué el primer día y dije, hola soy Vicky, soy de acuario vos, Vane, ¿de qué sos? de Aries soy muy ariana, chicas muy, muy ariana bueno, yo soy Gal, solo Gal ¿de qué? Gal así es mi nombre solo Gal soy de Virgo de Virgo sí, es de ¿y acuario bancás? ¿cómo? ¿acuario bancás? sí, banco tengo sí conozco conozco gente de acuario me gusta, me gusta vos sabés que son las favoritas del programa dicen en el chat primera vez que me dicen que yo le digo que soy de Virgo y me dicen así ¿sí? sí porque para mí es como que es un signo bastante como que no es ni bueno ni malo, ¿entendés? ponele, no es como Scorpio vos decís que pasa tipo desapercibido claro, pasa muy por desapercibido igual yo no sé mucho de signos pero siempre que me preguntan y digo Virgo dicen de una yo estoy enganchada ahora con el tarot así nada me encanta yo me engancho con algo y le doy le doy todas las noches porque es como que te re enganchás sí, lo pongo pongo tarot Aries y ahí me tira una vez que me tira algo y le pega chao ya lo hago todos los días me pongo a escuchar es que es muy abuso eso, ¿no? yo me re sorprende yo creo, creo mucho en eso bueno, ahí tenemos el video de Desquite de Grupo Frontera y Nicky Nicole para que reaccionemos ¿estamos? ¿Colo? bueno, a ver ya me la resubió ya está vamos con la remera de Argentina yo nunca te hubiera hecho lo que me hiciste tú a mí ya no me pongas esa carita de yo no fui que todo el mundo sabe lo tuyo ya por ahí casi que vendo la troca y la casa pa' darte una vida pasada de lanza y tú poniéndome el cuerno voy a salir a pistear con la raza pa' ver si el dolor con alcohol se me pasa y yo hoy no me duermo hoy voy a tomar porque hay desquite si me emborracho que el celular me quite para no llamarte pa' decirte que te extraño que me hiciste hoy voy a tomar porque hay desquite si me emborracho que el celular me quite para no llamarte pa' decirte que te extraño que me hiciste me encanta como diciendo peso pluma acá estoy de nuevo y no con vos así la amamos así la amamos y yo a Nicki Nicole con el pelo así por dios le queda muy bien hermosa a mi no le queda bien con esa cara de fin bueno en el chat bueno no los del chat justamente los del chat nos bancan siempre pero nos han comentado mucho tipo reels y videos diciendo que somos resentidas que vayamos a terapia y todas esas cosas y solo somos minitas o sea solo soy una chica solo soy una simple chica no sean malas chicas solo les gusta la canción porque está Nicki sí igual sí pero y sí es que justamente o sea no quiero ser mala con los mexicanos igual ya dije que escuché muchas canciones mexicanas de corrido tumados ah sí y me gustaron y las agregué a mi playlist pero la realidad es que grupo frontera acá en Tucumán en Argentina no se escucha mucho entonces por ahí capaz que si no hubiera estado Nicki acá en la Argentina no lo escucho nunca no lo hubiera no hubiera tenido el mismo impacto el mismo impacto que lo tuvo ahora pero bueno no sé si quieren que sigamos escuchando la canción no a mí sí me gusta me gusta está buena a mí me da un poco de ganas de salir yo quiero seguir viendo los outfits de Nicki porque es como que ha vuelto las raíces es como que cuando estaba no sé si se han dado cuenta cuando estaba con peso pluma ha cambiado un montón el estilo y estaba una onda mexicana así bomba mexicana cuando estuvo con trueno y ahora volvió a lo que era como con trueno igual no tanto para mí cuando estaba con trueno era como mucho más onda todo suelto zapatillas muy canchera muy muy canchera y ahora está canchera pero no tanto como cuando estaba con peso me gusta igual más ahora bueno es que sí creció crecía como más mujer pero es hermosa yo a Nicki la amo la adoro la amamos para mí yo siempre lo dije nunca tuvo el reconocimiento que se mereció acá en la Argentina o sea por más que sea muy reconocida por ejemplo vos pensás en artistas argentinas y pensás en Tini pensás en Emilia hasta en María Becerra pero Nicki Nicole no tanto como las otras yo siento que merece mucho más no yo soy muy de caso Nicki Nicole a mí María a mí me gustan mucho los de caso pero viejos los viejos de caso bueno es que no tiene tema nuevo re mal bueno la amo la amo pero es verdad acá somos muy fan de Emilia creo que todas pero de Nicki Nicole yo la amo o sea incluso yo top top 1 prefiero a Nicki que Emilia o sea me gusta el estilo que tiene Emilia ahora porque también ha cambiado el estilo porque tiene un nuevo estilista porque antes Emilia era otro producto ¿entendés? o sea ahora vende otra cosa y se la ve diferente y se la ve hermosa obvio es divina pero a mí mucho las canciones y todo recién ahora me gustan no me gustaban a mí me gusta más igual el hip hop el rap entonces como que no no entraba en la onda igual ahora las re banco y me encanta yo las re banco a todas creo que la que menos me gusta poner por decir así es Tini Tini bueno es que Tini a mí tampoco Tini para mí es otra es como otro estilo pero bueno sigamos escuchando la canción a ver que sí avisa la frontera que estoy ready pa' salirme que me ayuden no olvidarme de todo lo que me hiciste yo tan fiel que era pero de nada sirve hoy sí que estoy puesta puesta pa'l de aquí te pásame una botella se la dedico a tu amante esa que mañana de mi club será integrante y si me cruzo tu madre un rosario Voy a dejarle, pa' que a diario reze, aunque ni eso va a cambiarte. Solita me dejaste, solito te estrellaste. Si te mando una foto será con tu amigo el que siempre se late. No supiste cuidarme, no es que quiera vengarme. Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste. Hoy voy a tomar, porque hay desquite. Si me emborracho que el celular me quiten. Bueno, claramente Niki hace la canción. La remil sube. Estoy escuchando muchos palos. ¿Será para Peso Pluma? Sí, para mí dijo yo voy a México, me pongo la casaca argentina y le tiro todo. Voy a México, hago una canción con un artista conocido mexicano. Me pongo la remera de Argentina y le tiro todo y me parece perfecto. Encima le viene muy acorde porque acabamos de ganar la Copa América. Exacto. Ay, no, no, la amo. Es como una reina. Es la revancha, boluda. Claro. Me encanta. Y lo que más me gusta es que nos va a pasar mucho tiempo, viste, que por ahí vos tenés que esperar como para vengarte. Me encanta, ella la tira ahí. La tiro ahí. A ver, sigamos. Que me hiciste hoy voy a tomar, porque hay desquite, si me emborracho, que el celular me quite. Para no llamar, es para decirte que te extraño, que me hiciste. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dicieron que era el medio huaracha. Como huaracha. Sí. Ay, ay, ay. Qué bella. Es hermosa. La canción, siento que es de esas canciones que es la primera vez que la escucho, ¿no? Es como más folclore mexicano, me parece. Sí, es de esas canciones que vos las escuchás una vez. La letra está tremenda, me gustó un montón. Pero no te terminan de cerrar tanto, pero después las volvés a escuchar, las escuchás, las escuchás, las escuchás y ya las estás cantando y bailando en el boliche. Es que yo creo que pegadiza, pegadiza también. Pero bueno, ¿te gustó, Bani? ¿Qué opinás vos? Me encantó, me gusta, me gusta la canción. Igual a mí el género así como huaracha no me gusta, te soy sincero. O sea, la música que se escucha acá en Santiago, en Tucumán, en Catamarca no me gusta, de huaracha. Pero no, sí me gusta, me gustó la mezcla, me encantó lo que hizo Niki de irse ahí, no sé, no, me encantó. La letra que le metió Niki, impresionante, me encantó. Es como que parece que pensó todo, a ver, yo voy a México de nuevo y me pongo la camiseta de Argentina. Siento que estuve escuchando una canción de Karina. A ese nivel, pero bueno, me encanta el sentimiento, me encanta. Yo siento lo mismo. ¿Qué dice el chat? A ver, Niki Nicol modo Shakira es que le dieron un ritmo que no es de Grupo Frontera y no quedaron bien ellos mismos en su propia canción. Coincido. Haga lo que haga, Niki, peso pluma, ya está en otro nivel. ¿Qué dice esto? ¡Ah!